¿Por qué nosotros no creemos a Dios? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué nosotros no razonamos que hay cosas que no las vemos, sin embargo, vivimos con ellas? ¿Usted vive con el frío? ¿Usted vive con el calor? ¿Usted vive con el viento? ¿Usted al viento no lo ve? ¿Al frío no lo ve? ¿Al calor no lo ve? ¿Usted usa la electricidad todo el tiempo y usted no la ve a la electricidad? ¿Solamente ve las alambres? ¿Usted no ve al hambre, pero usted siente hambre? ¿Usted no ve al amor, pero usted siente amor? ¿Usted no ve al dolor, pero siente el dolor? ¿Por qué usted dice que si yo no veo, no creo? Porque hay un montón de cosas que nosotros no las vemos, pero vivimos con ellas. Solo que no queremos razonar. No queremos pensar. No queremos darnos cuenta. De la realidad que el hombre ha pecado. Una mujer escuchando por radio, un día se vino a las 10, las 11 de la mañana y estaba del otro lado de la reja de la iglesia y habló conmigo. Y me dice, lo escucho por radio, quiero venir a la iglesia, pero quiero hacer una pregunta antes de tomar la decisión de venir. Y yo le digo, solamente dígame usted, usted está equivocado, ¿verdad? Le digo, ¿a qué te refieres que estoy equivocado? ¿Puedo estar equivocado? ¿Soy una persona? Mi madre vive aquí en un par de barrios para aquel lado. Yo soy de carne y hueso, claro que me puedo equivocar, pero dime respecto a qué. Sobre el pecado. Usted está equivocado, ¿verdad? Dios al final perdonará a todos. Dios perdonará a todos, me dijo. Yo le dije, no. Dios no perdonará a todos. Porque Dios, lo que, uno de los atributos de Dios es que Dios no miente. Y Él dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ella me dice, ¿por qué todos? Porque todos los que no tienen salvación van a la condenación. Todos los que en sus vidas han rechazado la salvación van a la condenación. Viene una tormenta, está el huracán llegando. Y es un viento que ya el helicóptero no lo puede sostener. El helicóptero puede solamente hasta 175 nudos, que son 230 kilómetros. Pero el motor empieza a fallar y dice, está aumentando, Señor. Tenemos que irnos. Oiga, suba ahora, por favor, haga esa cuerda. Y el hombre mirando para todos lados. Oiga, Señor, tenemos que irnos. 276 nudos. Por favor, suba, Señor, 277 nudos. Señor, tenemos que irnos. Por favor, suba, suba. Ahora, haga esa cuerda. Y el otro, sí, toca, 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 toca. Se va y lo deja. Y el hombre gritando de arriba. ¿Por qué, Señor? Señor, tengo órdenes de arriba, órdenes superiores. No puedo arriesgar a esta máquina, ni tampoco a los 20 de la tripulación, ni lo que hemos recatado. Y el helicóptero, huye del huracán. Lo mismo está diciendo Cristo, Jesús a la humanidad. Dios tiene un tiempo. Y ese tiempo se está terminando. Dios tiene un tiempo para tratar con la humanidad. Y ese tiempo está llegando a su fin. Somos la última generación que hay sobre la tierra. No habrán 30 años más de vida en la tierra. No habrán 10 años más de vida. Así como está el hombre en el pecado. Dios va a quebrar el pecado. Pero antes va a permitir que florezca el pecado. Dios va a permitir que el pecado florezca. Que dé su perfume. Y que toda la pudrición y la maldad y el libertinaje de la mente y el corazón del hombre se manifieste. Y habrá más homosexualidad, más lesbianismo, más droga, más robos, más pillaje, más robo en los gobiernos. Habrá más falsas religiones. Habrá más satanismo, más brujería, más religiones falsas para engañar a la gente. Se está intensificando toda la naturaleza de cada cosa. La Biblia dice el que esté limpio, limpiese más. Pero el que sea inmundo, siga siendo inmundo todavía. No vienen días buenos. Vienen días terribles. Pero el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que no nos tocará la maldad si nosotros creemos en su palabra y nos guardamos y nos protegemos. Dios nos va a salvar. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él envió su palabra. Su palabra se hizo carne, se llamó Jesús. Jesús se fue al cielo, pero Él envió ahora a su Espíritu para que su Espíritu tome la palabra y la haga viva en nosotros. Por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios cobra vida en usted. Y la palabra de Dios tiene poder para que al obedecerla usted ore a Dios en base a su obediencia. Y Dios le concederá las peticiones de su corazón. Porque Dios oye a los que temen a Dios. Pero los que no temen a Dios serán tenidos en poco. Dios oye a los que tiemblan a su palabra. Y Dios prometió guardar y proteger a los que aman y tiemblan a su palabra. Pero Dios no puede oír al que se deleita en el pecado pisoteando su palabra y el nombre de su Hijo y no importándole. Para muchas personas que inician este camino de la salvación, el camino de la redención, el camino hacia la vida eterna, escapando de los juicios que vienen, es como tomar una pesada cruz. Porque su cruz no es su esposo. Su cruz no es su hijo enfermo. Su cruz no es el problema que usted tiene con una mujer que no es su esposa, pero se casó y tienen hijos y son rebeldes y tienen problemas en su casa. Y todos los días usted no sabe qué hacer. Esa no es su cruz. Su cruz son esas cosas que vienen a su mente por causa de esas circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar. Pero esas circunstancias le van a hablar fuertemente Satanás. El diablo, enemigo de tu alma, usará esas circunstancias para hablarte. Quítate la vida. Abandona todo, déjalos así como están y vete. Y esa es la cruz que tienes que tomar. Crucificar esos pensamientos y los deseos de tu alma. Para decir Señor yo no voy a ir a ningún lado que tú no me envíes. No voy a hacer ninguna cosa que a ti no te agrade. Y no voy a hablar ninguna cosa que no esté de acuerdo con tu palabra. Yo no soy esclavo del diablo. Yo soy tu hijo. Y en el medio de mis problemas, en el medio de los huracanes, en el medio de la tormenta. Tú te vas a parar aunque todos teman. Y vas a decirle a la tormenta. ¡Cállala! ¡Enmudarse! Y se habrá grande bondad. Y se hará grande, grande bonanza. Y tú vas a calmar los mares por tempestuosos que sean. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que pedir a Jesús. ¡Ven a mi hogar! ¡Ven a mi vida! ¡Ayúdame que yo solo no puedo! ¡Usted tiene que clamar! ¡Clama a mí! ¡Yo te responderé! ¡Dale un aplauso al Señor, iglesia! ¡Alea de su nombre! ¡Dígale gloria! ¡Gracias! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito Dios! ¡Alea de su nombre, iglesia! ¡Viene el día ardiente como un horno! ¡Pero Dios hará una partición! ¡La cizaña y el trigo! ¡El trigo y la paja, heno y hojarasca! ¡Dios está haciendo una partición! ¡Pero cómo va a partirlo Dios primero! ¡Está permitiendo que haya una manifestación! ¡Porque el árbol se conoce por su fruto! ¡Por tanto tiene que manifestarse! ¡Decíla que está a tu lado! ¡Qué tipo de naranja eres! ¡Eres una granja dulce o una granja agria! ¡No lo diga por favor! ¡Pero Dios tiene que saber que se manifieste! ¡Eres trigo o cizaña! ¡La cizaña se parece mucho al trigo! ¡Sólo que la cizaña cuando madura! ¡Cuando viene la hora de la verdad! ¡Cuando viene la hora de rendir cuenta! ¡Cuando viene la hora de hacer números! ¡Cuando se cierra abajo una raya y dice! ¡Bueno vamos a ver ahora! ¡La cizaña no tiene grano! ¡Es exactamente una espiga pero no tiene grano! ¡Pero el trigo agacha la cabeza por el peso de los granos! ¡Y Dios está permitiendo una manifestación! ¡Observe el mundo cómo va! ¡Dios está enlazando al hombre en sus propias injusticias! ¡Porque Dios ha permitido que en todos los puntos de la tierra hayan gente de la izquierda ateos que no creen en Dios! ¡Y entonces le dieron para que la gente esté conforme! ¡Las leyes que la gente pidió! ¡Y fueron los maricones a pedir que ellos tienen que casarse! ¡Y tenemos derechos! ¡No! Y eso dijeron allá en sus oficinas ¡Díjale que sí! ¡Vamos a ponernos de acuerdo! ¡Le gusta que sí! ¡Le gusta sentarse un hormiguero y rascarse todo el tiempo! ¡Pues dale un hormiguero bien grande de hormigas coloradas! ¡Y bueno! ¡Se quieren casar que se casen! Pero apareció la mujer diciendo ¡Ay! Me da ganas de vomitar ¡Mire lo que me mandaron en el Facebook! Me dijeron ¡Pastor mire esto que horrible! ¡Dos mujeres increíblemente preciosas! ¡Usted la mira y dice! ¡Pajarito! Cuando usted se entera de lo que hicieron Dice Ambas abandonaron su marido Porque se enamoraron las dos ¡Oh! Ahí está las dos muy agarraditas de la mano Y dice Dejaron atrás a sus maridos Porque dice Que ahora se han enamorado ¡No me digan! Y están pidiendo a gritos ahora ¡Déjenos tener hijos! ¡Déjenos adoptar los hijos! ¡No me digan! ¡Qué casualidad! Que mi Biblia dice Que Jesús habló Sobre esto Y dijo En aquellos días Cuando venga el Hijo del Hombre El mundo se tornará Como la Sodoma y Gomorra ¿Qué es la Sodoma y Gomorra? Las ciudades A la cual Dios destruyó con fuego Porque todo lo que había Ahí había Era Sodomía ¿Qué es la Sodomía? Homosexualidad y lesbianismo Y ahora El mundo se está tornando Hacia eso A tal punto Que ha comenzado La generación de malignos Y en las escuelas públicas Quieren poner libros Para que tus hijos lean Y sepan que en esos libros Hablan de que Él es un hombrecito Pero si quiere cambiar Que tiene una manguerita Ahí entre las piernas Pero si no quiere tener manguerita Puede tener un tajito Y entonces le quieren hacer creer Que Él dice El Padre le dijo Que es un hombrecito Pero si vos querés ser una nena Puede ser una nena Eso es lo que Satanás Se está metiendo Y lo va a lograr ¿Por qué? Porque el diablo quiere La mayor cantidad de gente Corrompida en la mente Corrompida en sus pensamientos El diablo está estudiando Que cosas a Dios No le agrada Para tomarlo como ley Y largarlo sobre la humanidad Para que la humanidad Haga todo lo contrario a Dios Para que ellos estén sucios Con la mente profana Entonces no hay lugar Para la palabra de Dios Y no hay lugar Para el Espíritu Santo Y entonces cuando venga Cristo A buscar a su pueblo Ya hay un montón de gente Tan corrompida Que no pueden cambiar Porque el diablo Se va a encargar De acusarlos Y decirle Vos Sabes muy bien Que es lo que te gusta Y no me vas a venir A decir a Dios Que Dios te perdone Porque a vos te pica Y te da gana Y el diablo acusa Y atormenta En la mente En los pensamientos Y diciéndole Tú no puedes ser salva Tú te vas a Tú eres Te tienes que quedar aquí Dios a ti Dios a ti no te quiere Y cuando venga El rapto de la iglesia Esas miles y millones De personas Se quedarán Y cuando venga El juicio de Dios Y el anticristo Se levante Para decirles Yo soy vuestro Dios Yo les voy a dar De comer Solo que se pongan El implante Vayan Pónganse el implante Del microchip Para que yo sepa Cuántos de ustedes Tengo conmigo Para que yo les pueda Dar de comer No tienen que pagar No tienen que hacer nada Solo pónganse El microchip En la mano derecha O en la frente Satanás Hizo una reunión Con sus demonios En el infierno Y ahí estaba el diablo Y estaban los principados Las potestades Los gobernadores De las tinieblas Y las huestes espirituales De maldad Que operan Las regiones celestes Y estaban chirriando Como ratas Y otros Como unos toros Y cómo vamos a ir Y cómo vamos a ir Y cómo vamos a ir nosotros Cuando tú salgas No te preocupen Todos ustedes Yo les voy a ofrecer Toda esa gente En bandeja Y vamos a entrar en ellos Vamos a entrar en ellos Vamos a poder tener Un cuerpo como ellos Sí van a poder tener Un cuerpo como ellos Y vamos a comer Y fornicar Y vamos a hacer Lo que queramos Sí van a hacer Lo que ustedes quieren Y cómo lo vas a hacer Cómo lo vas a hacer Oh hay una cosa Que ellos tienen Que él se las dio Él se las dio Cayó en la trampa ¿Se acuerdan En el huerto del Edén? Ah Cuando tú entraste En la culebra Ah Nos maravillamos Que la culebra habló Eras tú hablando ¿Verdad? Y yo le dije al hombre Que coma Del árbol Del conocimiento De la ciencia Del bien y del mal El diablo hizo comer Al hombre del árbol Del conocimiento De la ciencia Del bien y del mal Y el hombre llegó A tener conocimiento Sabiduría Y el diablo Está tomando Esa sabiduría Para crear Todo lo que ha creado Y para llegar ahora A crear una máquina Una supercomputadora Que controlará Cada persona del mundo Y cada persona del mundo Estará interconectada Con el satélite Y todas conectadas Con esa supercomputadora De modo que nadie Pueda comprar o vender Es el número De tu cédula El número que va a tener Tu microchip ¿Alguien tiene una cédula aquí? La cédula de plástico Y la cédula nueva ¿Me la pueden mostrar? Esta es la cédula Nueva ¿La cédula de plástico? A ver si es esta Correcto Esta cédula de plástico Si ustedes la miran Tiene un 6 ahí ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Cuántos lo ven? Tiene un 6 Y tiene 3 ahí 6, 6, 6 ¿Por qué tiene el 666? Que es la marca de la bestia Porque esto va a ser cambiado Por esto Y esto tiene Aquí Un microchip De modo que Como los Estados Unidos La meten El patrullero La mete a la computadora Y sale ¿Quién tú eres? Todos tus datos Todos tus datos están ahí Hasta tu número de teléfono Está en ese pequeño cosito de metal Que está ahí Ellos no te dicen que es un microchip Y te lo ponen en forma de Un animalito Para que tú nunca dudes El próximo paso Es sacar este microchip De aquí Y ponértelo En la mano derecha O en la frente Observen la cédula de plástico Ahí está el 6 A ver si lo ven todos allí Lo que pasa es que lo pusieron invertidos Aquí hay un 6 ¿Ve? Aquí hay un 6 Aquí hay otro 6 Y allí hay otro 6 Están invertidos Para que la gente No le preste atención 6, 6, 6 Ahí está 666 Guarden esas cédulas Como testimonio ¿De quién son? ¿Las dos? Ellos se creen listos Pero Dios es más listo que ellos Y nos muestra Para que veamos Que lo que dice su palabra Es la verdad Ahora Lo que Dios dice en su palabra Está preparado Para que nos pase a nosotros Por tanto Solo tenemos que creer a Dios Para verlo Porque la gente lo ve Y cree que eso son tonterías Pero son cosas Que Dios las habló Que están sucediendo ahora Por tanto Tenemos que prestar atención a Dios Porque Él nos quiere ayudar Para que escapemos De lo que viene Porque lo que viene es real Si no fuera real Si alguien hubiera nacido En el año 1910 O 1905 Y le hablaban del pueblo de Israel Dice No existe esa nación en el mapa Busqué el mapa Y la nación de Israel No existe Solamente en el 1948 Se declaró La partición de Palestina Y todo lo que era En los tiempos de Jesús La nación de Israel Ahora 2000 años después Volvió a ser de Israel Entonces Este libro dice Algo que iba a suceder Pasaron 2000 años Y ha sucedido Ahora Entonces Este libro dice cosas Que luego suceden En el mundo espiritual Pero también En el mundo natural Porque están sucediendo Delante de nuestros ojos Y la nación de Israel Es real Los judíos Vinieron de todas partes Del mundo Y formaron la tierra prometida Y levantaron la bandera De Israel Y el Señor dice Que Él va a volver A Israel Y que el anticristo Va a Israel Ahora hay otra señal Muy poderosa Que está escrita aquí Y todavía no sucedió Y la vamos a ver Todos nosotros Con nuestros ojos Para que usted Termine creyendo De una buena vez En la nación de Israel Los judíos Adoran Una cosa Que ellos Le llaman El cótel Y el cótel Es una pared De piedra De un muro Que es Una parte Del muro occidental De lo que antiguamente Era el templo Donde Jesús entró Y donde Y donde toda Israel Adoraba a Dios ¿Están escuchando? Pero ellos Se acercan al muro Y están allí Continuamente Haciendo oraciones ¿Y por qué se sacuden? Porque ellos Tienen en su mente Lo que dice La Escritura Que el sacerdote Tiene un vestido Con campanitas Y cuando se sacuden Ellos en su mente Sienten El ruido Del sacerdote Caminando En el atrio Del Señor Por eso siempre Se sacuden Están sintiendo Las campanitas No las tienen Pero las están sintiendo Es un llamado De su espíritu Que Dios Les permita Construir el templo Ahora El anticristo Viene Y es El hijo De perdición Eso se le llama Al anticristo Y luego El anticristo Viene con El falso Profeta Que es el que Engañará Al mundo entero Y presentará Al mundo El anticristo Pero lo va a presentar Como Cristo Este es vuestro Mesías Es un profeta Falso ¿Cómo están escuchando? Y luego La bestia La bestia 666 ¿Qué significa esto Amada iglesia Satanás El diablo Quiere imitar A Dios Dios es tres Padre Hijo Y Espíritu Santo Y el diablo También tiene La trinidad Satánica Que va a venir El diablo A reinar Ahora El falso Profeta El falso profeta Que conoce La biblia Sabe que antes Del mesías Tiene que venir A israel Y el pueblo De israel Sabe Que antes Que venga El cristo Tiene que venir A israel ¿Quién? Elías El profeta Elías Y jesús dijo Cuando le cortaron La cabeza A juan el bautista Y el es Aquel Elías Que habría De venir Antes de mi Hablando A la nación De israel Que la salvación Estaba cerca Ahora El profeta Elías Cuando vivió Realmente Se encuentra En reyes Capítulo 18 El profeta Elías Le dijo A israel Que hagan Un altar Que pusieran La leña Que pusieran El animal Deshuesado Cortado En pedazos Hasta que la sangre Chorreara Y que pusieran Cuatro Cántaros 12 cántaros De agua 12 cántaros De aguas De modo Que se empapó La carne Se empapó La leña Y el agua Corría Y había una Zanja Alrededor Donde se llenó De sangre Y de agua Y la zanja También tenía Granos De trigo Y el profeta Le había dicho A los 850 Macumberos Que no estaban Desafiando Al profeta Elías 850 850 Brujos De Baal O de Bel O de Belzebú Que es el príncipe De las moscas El demonio Que opera En el lugar Donde hay muerte Es lo mismo Baal Bel O Belzebú Le dijeron A Jesús Este no echa Fuera A los demonios Sino por Belzebú El príncipe De los demonios Así que ellos Adoraban a Baal Y había 850 Profetas Del diablo Falsos profetas De Baal Y entonces El profeta Alías Ciervo de Dios Les dijo Yo solo estoy Como profeta Del Dios Altísimo Y hay 850 Profetas De Baal Muy bien Como ustedes Son mayoría Trabajen ustedes Primero Hagan el altar Para Baal Pongan la leña Pongan el buey Hecho pedazos La ofrenda Pero no pongan Fuego debajo De la leña Y oren a Baal Si Baal Es Dios Él responderá Por fuego Él que ponga fuego En su altar Y yo también Oraré a Dios Si Dios Responde por fuego El Dios Que responda Por fuego Ese sea El verdadero Dios de Israel Y todos dijeron Bueno Muy bueno Como somos mayoría Le ganamos Dios no necesita Mayorías Para estar presente Con uno Basta Con uno Es suficiente Uno que crea Y que se postre Ante él Y toque su corazón Con amor Y Elías Dios lo había Mandado a hacer eso Dios no está Con las cantidades De gente Dios está Con el corazón Que está Contrito Y humillado Ante su presencia Y como estaba La presencia De Dios En Elías Todos los diablos Todos los demonios Que actuaban En el pueblo En las distintas ciudades Porque habían congregado De todo Israel A todos los sacerdotes No pudo bajar No pudo bajar Ni un demonio Cuando usted va A los templos Los terreiros Las macumbas Los umbandas Ellos empiezan A hacer con las campanas Y a tomar caña Y hacer los toques Los puntos Para la Yemanshá O para el leyú Para el lorillado Para el ereo Para todos esos demonios Y ellos Sienten Que les golpean La cabeza Y son los demonios Que empiezan A incorporar El cuerpo de ellos Y empiezan A girar Pero si hay un creyente Lleno del Espíritu Santo Y están ahí En la playa Haciendo fiesta Para la Yemanshá Y ellos empiezan A incorporar Los demonios Pero hay un solo creyente Lleno del Espíritu Santo Que levante su mano Y comience a orar Por más que toquen La campana Y la sacudan Y tomen toda la caña No desciende Un solo demonio Y los cielos Estaban cerrados La Biblia dice Que tocaron Hasta el mediodía Y hasta cansarse Y entonces El profeta de Dios Empezó a mirarlo Y decirle ¡Ey! Griten más fuerte Capaz que está durmiendo Y hay que despertarlo Y empezó Más fuerte Y se cansaban Y dice Que empezaban Dice Él quiere sangre Sangre nuestra Y empezaron a cortarse Con cuchillos Mire lo que le pone El diablo a ellos Él quiere sangre Y se empezaron A chorrear Y hacer tajos Para chorrear sangre Diciendo Baal Respóndenos Respóndenos ¿Por qué ¿Por qué siempre Los macumberos Y los brujos Y los hechiceros Quieren sangre? ¿Por qué hacen Sacrificios humanos? ¿Por qué hacen Esas cosas Tan inmundas Y aborrecibles? ¿Qué tipo de Dios es Que tiene un corazón Tan perverso Y tan sucio Al punto de querer sangre? Entonces Después que se cansaron Y llegó la tarde Y se quedaron tirados En el suelo Agotados Elías dijo Vengan todos acá Y empezó a cantar Mientras arreglaba Y puso la leña Y cortó el buey Y dijo Traigan agua Traigan más agua Traigan más agua Hasta que se llenó Y se empapó todo Y se tiró en el suelo Y dijo Jehová de los ejércitos Creador de los cielos Y la tierra Dios de Israel Ciertamente Tú me llamaste A hacer esto Respóndeme Señor Respóndeme Para que sepan ellos Que tú eres el único Dios Y que tú vuelves El corazón de ellos Hacia ti Fíjese la oración De Elías No los odió No los maldijo Le pidió a Dios Que mostrara Que ellos estaban Equivocados Y que sabía bien Que iban a ser Todos condenados Al infierno Al Hades Si no cambiaban Y si Dios No hacía algo Todos estaban condenados Y esa es la petición De Dios Para su iglesia Que si nosotros No hacemos algo Esta humanidad Está condenada Porque el Papa El Papa Le dice a la iglesia Católica Que Dios Es malo Que Dios fracasó Cuando su hijo Murió en la cruz Que Cristo Tenía en su vena Sangre pagana Y que Cristo No resucitó De los muertos El Papa Anda regando Eso por el mundo Donde anda Matando toda la esperanza Para el pueblo católico Y son gente uruguaya Yo tengo una hermana mía Que se come la Virgen María Todos los días Y amo a mi hermana Pero se le metió De tal manera Aquí adentro Que ella no quiere cambiar Tiene miedo Que la Virgen La castigue Si ella se convierte A Cristo Y el Papa Le dice Que no se puede Tener comunión Con Cristo Que eso es muy peligroso Y Dios No llama A tener comunión Con el Hijo Por medio Del Espíritu Santo Y el Papa Dice No se puede Tener comunión Con Jesús Eso es muy peligroso